Vamos de inmediato, nos comunican por favor, porque tenemos noticias de última hora, tenemos noticias sobre los capturados que hay a esta hora del mediodía por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Hay cinco personas requeridas en otra plantación de droga asegurada en Colón por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Honduras en seguimiento al quinto día de operaciones continuas de localización y erradicación de sembradíos de estupefacientes aseguró en las últimas horas una plantación de marihuana en varias parcelas de tierra con un aproximado de tres manzanas. La operación interinstitucional se ejecuta a través del escudo terrestre en el sector de Cauca, Tocoa, departamento de Colón, cuantificando hasta el momento el corte e incineración de 19 mil plantas desarrolladas de marihuana. Así mismo, en esta misma operación, las Fuerzas Armadas de Honduras lograron requerir en el área de operaciones a cinco personas portando tres motosierras y una bomba de fumigación, quienes se supone estaban realizando labores de mantenimiento de las plantaciones de droga. La operación es dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Satrush, el noveno batallón de Policía Militar del Orden Público y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Lo que ustedes ven es una operación aún en desarrollo.